Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿tú no vendrás a hacer una entrevista para ser mi nuevo compañero de piso, verdad? Porque si es así, tengo que hacerte una advertencia. Y es que yo soy muy estricta y muy severa con las entrevistas personales. Así que te voy a hacer un examen a ver si eres de fiar. Para, para, por favor. ¿Qué te pasa? He venido a decirte una cosa. No me voy a poder ir a vivir contigo, Emelio. ¿Pero por qué? Porque mis padres... Claro, no quieren que te marches y menos a vivir conmigo, ¿no? No, no es eso, no es eso. Bueno, al menos no del todo. De todos modos, si fuera eso, es que haría lo que me diera la gana. El problema es que ha pasado una cosa muy grave en mi casa. Muy grave. Y yo, Emelia, me siento fatal por ser tan egoísta y solo pensar en mis cosas porque es lo único que sé hacer. Luisita, por favor. Luisita. Vamos por partes porque no entiendo nada. Por favor, siéntate. Cuéntamelo, a ver. ¿Qué pasa esto tan grave que ha pasado? A ver. Resulta que han hecho una inspección en el bar. Y la verdad que las cosas no pintan muy bien. ¿Qué quiere decir que no pintan muy bien? Pues que nos han hecho una inspección de sanidad. Y hay que pagar una multa y hacer una reforma. Y no hay otra opción. Si no hacemos la reforma y si no pagamos la multa, nos pueden cerrar el bar. Yo, Emelia, te prometo que nunca, nunca, nunca había visto a mis padres tan al límite. Normal, cariño, normal. Es que con todo lo que han pasado con el tema del piso y el enfrentamiento con los de la vega y ahora yo creo que han sido ellos. ¿Los de la vega? Pero bueno, es que me da igual. Yo lo único que quiero es que mis padres salgan del agujero en el que están. Claro, normal. Normal. Y por eso no me pude ir a vivir contigo, Emelia. No ahora. ¿Me comprendes? ¿Pero cómo no te voy a comprender, cariño? Claro. Yo sé que tú estabas muy ilusionada, de verdad. No te preocupes, ya iremos más adelante a vivir juntas. Ahora lo importante es que estés al lado de tus padres. Y yo estaré a tu lado para ayudarte a ti y a ellos con todo lo que haga falta. Gracias. De eso se trata, Luisita, de estar... uno al lado de la otra ayudándonos con todo lo que necesitemos. Sin dudar. Creo que he encontrado la manera de ayudar a mis padres. ¿Cómo? ¿Te acuerdas del dinero que tenía ahorrado para cuando nos fuéramos a vivir juntas? Pues creo que ya sé dónde lo voy a invertir. Si a ti te parecí bien y no te importa. Luisita, no solo no me importa. Sino que... es por cosas como esta que estoy tan enamorada de ti. No. 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 No.